¡Vamos! 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 ¡Van aquí, después! ¡Vamos! ¡Vamos pegando! ¡Van a tomar el marido y ese! ¡Las Camitas Venga! ¡Las Camitas! ¡Van a estar en el foco! ¡Vamos! ¡Chicas, qué piernas han de marcha! Unita para la vida y desde el cielo con amor. Y desde la rosa blanca. Se, luz, manda, nueva Santa Cruz. Una bonita de coraje. ¡Ana vez! ¡Échame los ojos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dónde va a pasar! ¡Dónde va a pasar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias, Rodríguez! ¡Vamos, Marconi! ¡Dónde va a pasar! ¡Aquí me ha quedado! ¡Dónde va a pasar! ¡Aquí me ha quedado! ¡Dónde va a pasar! ¡Vamos, Marconi! ¡No vamos, Marconi! ¡Unito de esmeralización! ¡Gracias! 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 ¡Tres... ¡V socorro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!